qué bueno que siguen con nosotros porque esto te va a sorprender en la pasada conferencia de electrónicos o si es de este año en las vegas nevada se vio un poco de todo desde equipo de entretenimiento súper avanzado hasta inventos muy inusuales como el foldy mate esta es una máquina con un solo objetivo ayudarte en la tarea del lugar más cansada doblar ropa así es esta máquina tiene mecanismos internos que dependiendo del tipo de ropa maneja sus brazos robóticos y nos entrega la ropa doblada y lista para guardar pero aún así esta máquina requiere que manualmente se coloque la ropa en el área superior donde un mecanismo agarra el ropaje una vez que se seleccione el tipo de prenda la máquina empezará a doblar aunque la idea puede no ser tan mala el precio si lo es ya que una máquina así costaría alrededor de mil dólares y se planea salir a la venta a finales del próximo año pues eso es todo por hoy no se te olvide que puedes regalarnos un like en las redes sociales yo soy jesus fraile y nos vemos en la próxima cápsula de tecnos pa